La palabra también dice versículo 14 Mire todas estas obras que se hacen debajo del sol y aquí todo ello es vanidad y que Apunte eso vanidad y aflicción de espíritu Él comenzó a ver todo lo grande, todo lo hermoso, todas las obras Todo lo que el hombre había hecho y todas las cosas de ese tiempo Y dijo y para mí fue aflicción de espíritu Oiga bien, eso es para que usted no se impresione con nada en esta tierra Impresiónese con el admirable, con el precioso, enamórese cada día más de Dios Que Él es el todo del todo como hablamos en los mensajes anteriores Denle el aplauso al reyón Mire, apunte esta también en el versículo 15 Lo torcido no se puede enderezar Lo torcido no se puede enderezar Ok, por eso es que usted levante su hijo bien derechito Porque si lo levanta torcido nadie lo puede enderezar después Dígame en o ayayay Lo torcido no se puede enderezar y lo incompleto no puede contarse Hablé yo en mi corazón diciendo He aquí yo me he engrandecido Ok, que le dijo Él a su corazón He aquí yo me he engrandecido Y he crecido en sabiduría Sobre todo lo que fueron antes de mí en Jerusalén Y mi corazón ha percibido mucha sabiduría y ciencia Y dediqué mi corazón a conocer la sabiduría Y también a entender las locuras y los desvaríos Conocí que aún esto era aflicción de espíritu Aleluya, ¿y cómo es eso? Entonces, ¿qué es lo que este hombre? No está arruinando la vida Sabio, ciencia Oiga, oiga, oiga es tremendo O sea que tampoco, tampoco eso tiene sentido Le afligió Se afligió Sé tanto Que entonces él termina diciendo Sé tanto Tengo mucha sabiduría Tengo todo Y se dediqué mi corazón a conocer sabiduría Y también a entender locuras y los desvaríos Conocí que aún esto es la aflicción de espíritu Porque en la mucha sabiduría Dice él En la mucha sabiduría Hay mucha molestia Es mejor no saber nada Yo no sé cómo es que los bochincheros viven Los averiguados viven Yo no sé cómo es Porque ¿Y cómo fue? ¿Y cómo fue? ¿Y cómo fue? ¿Y cómo durmió? ¿Y cómo acostó? Y están hablando Pero quieren más Quieren más Y quieren sacarle más Y averiguando Y averiguando Entonces No pueden vivir Mientras más sabe Cabezón Más problemas Tienen el coco Él dice aquí Mientras más sabiduría tengo Entonces ya Porque Si tengo sabiduría Ya yo sé lo que viene Es como que Él dice Saber mucho Es molestia Y quien añade ciencia ¿Añade qué? Apunte eso Apúntelo Eso no quiere decir Que para que no estudie No Eso no quiere decir Que usted no debe estudiar Ni debe capacitarse Para lo cual Dios le ha llamado O para cumplir el propósito de vida Que usted puede estudiarlo Aquí está hablando Es de que si usted no tiene a Dios Si usted no tiene a Dios Usted no va a poder sobrepasar esas cosas Usted puede ser muy sabio Pero si no tiene a Dios Entonces usted no tiene nada ¿O lo crees ? Lo crees Lo推 Lo crees